Un triunfo imprescindible porque jugaba ante un rival que iba último y porque necesitaba revalidar lo que había sido la victoria del lunes pasado ante Lanús. Un triunfo imprescindible porque se vienen partidos muy importantes, imprescindible desde lo anímico, imprescindible desde la tabla de posiciones y desde la de los promedios y sobre todo imprescindible porque en 10 partidos Miguel no había obtenido ningún triunfo en casa. No había ganado nunca en condición de local, hacía desde el partido con Central Córdoba de Santiago del Estero en la fase complementación de la Copa Maradona que Newell no obtenía los 3 puntos en el coloso Marcelo Bielsa. En 5 días obtuvo 6 puntos, antes de eso tenía solamente 5 si mal no recuerdo, 4 puntos menos todavía. Ahora Newell's tiene 10, lo cual lo ubica no bien en la tabla de posiciones porque sigue penúltimo al igual que Sarmiento de Junín, pero lo levanta anímicamente. Por eso creo que la victoria es importantísima como lo fue el gol de Escoco y como lo fue el gol de Calcaterra. Un chico que con su tercer partido en primera recién se acomodó bien en la defensa y abrió el partido desde la vía aérea. Todas esas cosas fueron las que yo rescato como positivas, el resto no me gustó nada, el primer tiempo no me pareció bueno, para nada. Newell's monopolizó la pelota, sí, la tuvo, no sufrió demasiado en defensa, pero Patronato contó con las acciones más claras. Porque Newell's no rompía líneas, no salteaba las líneas, no encontraba receptores, no generaba comunicaciones, interconexiones. Y Patronato cuando le recuperaba la pelota le explotaba los espacios, le explotaba los espacios a la espalda de Cachabue. De hecho Delgadillo se hizo un festín durante todo el partido. Le explotó los espacios también a la espalda de Negri. E incluso tuvo otra acción clarísima desde afuera del área luego de un rechazo defectuoso en el cual Cantero aprovechó para sacudir de afuera del área y aguerre con una tapada monumental, terminó cerrando el arco. Newell's contó con una acción clara luego de una combinación de una pared entre Maxi Rodríguez y Pablo Pérez. El fantástico se la pinchó a Maxi, Maxi la intentó devolver al medio y por poquito no estuvo el primer tanto de Newell's. Después el equipo tuvo otra luego de un centro en combado de Cachabue que hoy no pasó demasiado al ataque. La pelota le derivó al Ema que pateó y el arquero Ibáñez contuvo con solvencia. Y después llegó el gol. A los 40 minutos cuando Newell's se despertó luego de una o dos acciones consecutivas de peligro. Un centro bien lanzado por Maxi Rodríguez al primer palo muy similar al del gol de Cristaldo ante Lanús la fecha pasada. Esta vez se impuso Calcaterra en el primer palo y contra el poste la acomodó a la pelota. La colocó muy bien tras el cabezazo y terminó estableciendo el 1 a 0. Cuando se rompió la paridad rápidamente culminó esa primera parte. El gol llegó merodeando los 40 minutos. Newell's contó con una acción más que fue de esforza. Quien terminó una jugada tras un rebote de volea llegó Mancita a las manos del arquero Ibáñez. En el segundo tiempo me gustaron los primeros 10 minutos porque Newell's adelantó sus líneas asemejándose de alguna manera al planteo del segundo tiempo ante Lanús. Newell's manejó la pelota, presionó alto, recuperó y casi marca un gol en una jugada que Pablo Pérez asiste a Cristaldo de cabeza y Cristaldo improvisó una especie de tijera de media chilena y su tiro se fue elevado. A partir de ahí, a partir de esos 10 minutos fue todo de patronato. Absolutamente todo de patronato. Newell's se echó atrás como en los peores momentos de Burgos. Léase Atlético Tucumán, Léase Huracán, Léase Primer Tiempo con Lanús o Léase Hoy. Se metió atrás, se metió atrás, pero como decíamos, no había una marca, una marca fuerte, una marca individual, una marca colectiva, una marca en zona, algo que lo ayudara a Newell's a sostener el cero en su arco. Lo que lo ayudó a sostener el cero en su arco a Newell's fueron básicamente dos factores. Uno, su arquero. Aguerre tuvo una actuación descoyante, salvo una sola en la que salió a cortar un centro y lo hizo mal y luego el jugador de patronato lo falló insólitamente. Después Aguerre contuvo muy bien los envíos de patronato y sobre todo los centros. Y el segundo factor fue el azar, porque también hubo una jugada en la que Nadalín la termina salvando de milagro en la línea. Otras en la que, por ejemplo, Sosa Sánchez falló un gol abajo del arco por llegar apenas exigido. Y eso terminó generando que Newell's hasta los 47 minutos, 48 minutos del segundo tiempo, lo siguiera ganando 1 a 0. Pero en ese segundo tiempo la pasó muy mal y hubo cambios que no entendí. Por ejemplo, a los 15, 16 minutos aproximadamente del segundo tiempo, Cristaldo, que no tuvo un buen partido, pero que hizo una muy buena jugada en el segundo tiempo encarando por izquierda. La pelota le derivó a Maxi Rodríguez, que no pudo disparar bien. Cristaldo se lesionó y el cambio fue que ingrese Nadalín. Terminó realizando una cantidad de variantes tácticas, unos movimientos de tablero llamativos, heterodoxos. Terminó Nadalín de stopper derecho. Raro, nunca jugó como central y menos en una línea de tres. Cachiabube se mantuvo en su posición y el que pasó al mediocampo fue Calcaterra, que se había acomodado bien en esa línea de tres. Bueno, el partido de Newell's a partir de allí también fue muy malo, muy deficiente. No cortaba en la mitad de la cancha, para nada. No cortaba nunca en la mitad de la cancha. No generaba ataques. ¿Y cómo los iba a generar? Si cada vez que tenía la pelota la perdía. No le duraba 5 segundos. Acá con el profesor Ledema, en la transmisión, contábamos que no le duraba nada la pelota, la recuperaba cada tanto, porque en muchas ocasiones Patronato generaba interconexiones con la pelota, en las cuales Newell's quedaba mareado. Y cuando Newell's la recuperaba después de un rato, a los dos segundos ya la perdía, era un frontón. Entonces se volvía imposible prácticamente generar una ocasión de gol. Sobre el final tuvo una muy clara cabrera, en la que Scoco asistió muy bien. Scoco no puede faltar nunca en este equipo. Yo ya lo venía diciendo. Scoco no puede faltar, ¿no? Es un crack, es un fenómeno. ¿Es grande? Sí, por supuesto. Tendrá que jugar menos. Sí, también lo entiendo. Pero es infaltable. La diferencia jerárquica de Scoco con el resto de sus compañeros es abismal. Es abismal la diferencia jerárquica. Fíjese si no. Una jugada en la que Scoco asiste a Cabrera, el chico queda mano a mano y le pegó como yo con dolor de aductor. Le pegó como yo cuando tengo pubalgia, Cabrera. Fue un desastre adentro del área con el arco a su disposición. El defensor lo tenía atrás y le pegó mordido despacio afuera directamente. Y compará con eso. Un minuto después, Scoco recibe una pelota en tres cuartos, controla, controla orientado, levanta la cabeza, no se apura, sacude y la cuelga de un ángulo. Ahí se ven las diferencias de jerarquía entre los dos delanteros que ingresaron, Scoco y Enzo Cabrera. No puede jugar nunca Enzo Cabrera antes que Scoco. Y en realidad para mí no puede jugar nunca Enzo Cabrera. La defensa tuvo un buen primer tiempo porque Newbes monopolizaba la pelota. Como se dice mucho, creo que es una frase incluso bielcista, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Si Newbes tenía la pelota, era muy difícil que Patronato lo ataque incesantemente, como fue en el complemento. De todos modos, Patronato tuvo sus situaciones en el primer tiempo. Tuvo un centro de Delgadillo que Aguerre sacó con la palma de la mano, tuvo el remate de Cantero que ya mencioné y alguna más que no estoy recordando. Pero dentro de todo, había sido un partido parejo en cuanto a situaciones de gol, porque Patronato tuvo tres y Newbes más o menos la misma. Las mencionadas de Lema, otra de Maxi Rodríguez que tocó para el medio, la del gol de Calcaterra y una de Forza. El partido de la defensa del primer tiempo creo que fue mejor que el del segundo. En el segundo la pasó mal la defensa. Le ganaron mucho por los costados, sobre todo a Cachi Abue, que la pasó muy mal con Delgadillo. Se hizo un festín Delgadillo. Y por el centro tampoco encontró muchas soluciones. El que sí jugó muy bien fue Lema. Lema sacó muchísimas pelotas. Negri tampoco jugó bien. Geminiani pasó al ataque en incontables veces, en el complemento, sacando centros cómodamente, que terminaban perjudicando a la defensa de Newbes. Ahí fue donde entre Aguerre y Lema terminaron despejando peligros. Y creo que las situaciones más claras fueron un desborde de Delgadillo, también a Cachi Abue. El centro queda largo, pasa de largo a Aguerre. Sosa Sánchez se lo devora abajo del arco. Y otra jugada en la que le comen la espalda a Cabral. No me da seguridad nunca a mi Cabral. Y el que define lo hace de forma cruzada. Y Nadalín llega con lo justo a puntear en la línea. La pelota quedó bollando y de milagro no fue gol. Se salvó Newes por el azar. No jugó un buen partido. Jugó un mal primer tiempo y un pésimo segundo tiempo. Y como el azar, la suerte, a veces lo favorece, el partido final, el resultado final, que es mentiroso, le termina sonriendo. Porque este partido no era para un 2 a 0 ni mucho menos. Y quiero contextualizar. Porque Newes jugó como actor secundario en segundo tiempo contra Patronato que iba a último. Contra Patronato que iba a último. Porque yo creo que siempre hay que contextualizar. No es lo mismo meterse atrás, desesperado, en un partido muy importante, contra Boca quizás. O ahora en la sudamericana, un partido que Newes quizás vaya ganando y desesperado se termine metiendo atrás contra un equipo que lo agobie. Era Patronato que iba a último y tenía como 4 bajas por COVID. Y Newes, sin embargo, la pasó terroríficamente. En el segundo tiempo sobre todo. Sin jugar bien tampoco en el primero. Entonces creo que, como decía al inicio, el triunfo sirve desde lo anímico muchísimo. Sirve para la tabla de posiciones muchísimo. Pero que no confunda. Que el árbol no tape el bosque. Porque jugando de esta manera, jugando de esta manera ante rivales de mayor jerarquía, no va a ganar nunca. No va a ganar nunca. Hoy tuvo la suerte de que se encontraba Patronato en frente. Que cerraron goles abajo del arco. Donde Aguirre tuvo una actuación muy buena. Y donde Newes, en 5 o 6 llegadas, como mucho, a lo largo de todo el partido, facturó en dos ocasiones. Porque tiene eso el equipo de Burgos. Mete goles sin generar demasiado. Los hace y eso también es importante y es para rescatar. Pero bueno, se viene una seguilla de partidos muy pesada. Realmente muy pesada. Newes tendrá que visitar en 3 días al Atlético Goianiense. Goianiense. Después jugará el lunes ante Gimnasia de la Plata. Tendrá otro partido por Copa Sudamericana, si mal no recuerdo, ante Libertad. Y el Clásico. Y luego otro partido de Sudamericana. Una seguidilla con muchos partidos en pocos días que con un plantel tan corto como el de Newes y con un juego que no da garantías, al menos a mí me preocupa. A mí al menos me preocupa. No me quedo solo con el resultado. No soy resultadista. Sí hay que estar contento con el triunfo porque en 5 días Newes obtuvo más puntos que en todo el resto del campeonato. Pero importan las formas porque le ganó sufriendo hasta el último minuto al último del campeonato. Y se viene en partido contra rivales de mayor jerarquía donde jugará la Sudamericana, donde definirá un cupo clasificatorio ante Sarmiento de Junín en Copa Argentina y donde tiene que seguir engrosando el promedio. En fin, en resumen, una victoria importante pero no hay que confiarse. No hay que confiarse para nada porque de esta manera va a perder mucho más de lo que va a ganar. Alan Aguerre, excelente el partido de Aguerre. Falló en una que fue clarísima. Un centro bombeado muy alto. Salió a puñetear la pelota. Falló. Quedó solito. Creo que era el número 20 de patronato que ingresó en el segundo tiempo y la terminó tirando por arriba del travesaño pero le sacó una pelota infernal a Cantero, al Tito Canteros. Sacó muchos centros. Muchísimos centros. Tanto los centros rasantes como los centros elevados. Estuvo muy atento. Creo que fue un muy buen partido de Aguerre salvo por esa falla que le podría haber costado el partido. También quedó largo en otro centro de Delgadillo que iba muy venenoso y Sosa Sánchez lo falló abajo del arco pero una buena actuación del arquero rojinegro que va ganando en confianza y como lo había comentado también mi compañero Hernán se mostró más seguro con los pies. Un 7 para Aguerre. Jerónimo Cachabue no me gustó su partido fue el que peor la pasó de la defensa porque le tocó bailar con la más fea Delgadillo lo complicó en diversas ocasiones con su velocidad con su talento con su entereza porque lo encaraba por adentro lo encaraba por afuera se la tiraba larga le amagaba le centraba el partido de Delgadillo fue excelente realmente te diría que la figura de la cancha Cachabue no se pudo proyectar demasiado recuerdo una jugada en el primer tiempo donde terminó muy bien el centro le quedó a Lema y por poco no fue gol pero hoy no fue el partido de Cachabue a diferencia del Cotejo con Lanús un 4 para él Calcaterra me gustó me gustó el partido de Calcaterra aceptable en el primer tiempo defendiendo en esa línea de 3 que conformó en lugar de Capazo que fue marginado por un cuadro de COVID positivo y creo que Calcaterra cumplió cumplió con creces en la defensa y terminó abriendo el marcador con un cabezazo precioso cuando merodeábamos el final del primer tiempo ya en el complemento cuando se lesionó Cristaldo terminó pasando al mediocampo y ahí ya no fue el mismo no se sintió tan cómodo Patronato tocaba la pelota con comodidad Newell no se halló nunca en el segundo tiempo cada vez que la tenía la perdía y le costaba cortar los circuitos del Patron entonces se fue diluyendo un poco la actuación de Calcaterra de todos modos tiene 3 partidos en primera cumplió en la defensa y marcó un gol muy importante un 7 para el chico de Newell Lema gran partido de Lema gran partido de Lema fue el que más rechazó el que mejor ubicado estuvo ordenó sacó de arriba sacó de abajo casi marca un gol para mí fue un muy buen partido de Lema si bien la defensa en varios tramos del segundo tiempo tambaleó creo que que el sicario cumplió un 7 para Lema Cabral como decía a mí no me brinda seguridad lo veo lento le ganan las espaldas pero al menos hoy no salió en la foto de ningún gol podría haber salido si lo salvó Nadalín porque le comieron la espalda como yo me como un churro más o menos entonces hay que tener más cuidado ser más precavido muy lento lo noto muy lento a Cabral es fácil ganarle en velocidad y eso le termina generando complicaciones por eso también le han hecho tantos goles a Newell en los que él aparece de todos modos creo que sale de la plazo un 4 para Cabral Negri no pudo ejercer la misma el mismo nivel no pudo ejercer la diferencia que marcó en los partidos anteriores el más marcado de esos partidos fue con Lanús en el anterior pero también le había hecho un gol a Huracán un gol Atlético Tucumán bueno hoy no pasó mucho al ataque si mal no recuerdo le dio el pase a Scoco en el gol creo que fue el que desbordó por izquierda y le dio el pase al centro la tendría que repasar porque no tuve la posibilidad de ver la reiteración pero sufrió también en el segundo tiempo sobre todo cuando pasaba al ataque Geminiani que lo desbordó en incontables ocasiones pero bueno un 5 para Negri Pablo Pérez para mí fue de los mejores cuando tuvo la pelota encontró destinatarios se bancó todo el partido con una amonestación porque tempranamente en el amanecer del juego se ganó la amarilla por una pelota que perdió en mitad de cancha se iba solo el jugador de patronato lo terminó sujetando de la camiseta y ganándose la amonestación pero después jugó muy bien fue el mejor del mediocampo recuperó pelotas estuvo bien ubicado ordenando a los compañeros y cuando tiene el balón siempre deriva en un compañero rara vez rara vez termina en los pies un jugador visitante cuando la tiene Pablo Pérez le puso un pase fenomenal a Maxi que no pudo resolver bien le puso un pase fabuloso también a Cristaldo con la cabeza en una jugada que él mismo había armado que el Churri terminó fallando de tijera y después cuando tuvo la pelota repito era el único que se la derivaba a un compañero un 7 para Pablo Pérez que me gusta más cuando se suelta de tres cuartos de cancha en adelante no tanto de 5 tapón creo que hay que buscarle la vuelta para que Pablo Pérez se libere un poco de las funciones de marca de las funciones netamente defensivas y se aboque más a lo que es la creación de juego esforza para mí es más de lo mismo pasa desapercibido es intrascendente cuando juega de 5 no recupera muchas pelotas ni tampoco da salida clara cuando pasó a jugar por izquierda en el momento en el que la saga del mediocampo los marcadores centrales fueron Pablo Pérez y Calcaterra el doble 5 esforza pasó a la izquierda y tampoco pudo controlar sobre todo la subida de Geminiani se le hizo muy complicado el partido y es intrascendente no gravita nunca a lo largo del partido un 3 para esforza Alexis Rodríguez para mí no tiene nivel para jugar en la primera de la juez pero al menos hoy generó dos infracciones en el primer tiempo con actitud con sus embates con un poco de velocidad de viveza logró dos amonestaciones en el conjunto rival después cuando tiene la pelota ya se conocen sus limitaciones lo veíamos en una jugada en el primer tiempo donde le tiran una pelota larga podría haber encarado podría haber generado peligro y no lo logró y después mucho más no apareció un 4 para Alexis Rodríguez Maxi que para mí sale del aplazo porque participa en el primer gol con un centro que ejecutó con perfección al igual que en el partido ante Lanús pero le queda muy lejos el arco rival le queda extremadamente lejos a kilómetros termina en la mitad de la cancha recibiendo siempre de espalda a lo sumo puede realizar una descarga pero no se le puede pedir mucho más después en el segundo tiempo una pelota le quedó bollando luego de una buena acción individual de Cristaldo pero remató al cuerpo del defensor y terminó saliendo por Escoco un 4 para Maxi Rodríguez y el Churri Cristaldo para mí no fue un buen partido de Cristaldo no logró gravitar en la primera parte y en el segundo tiempo se perdió un gol donde creo que podría haber tenido una resolución mejor y luego se lesionó había hecho una jugada muy buena que mencioné recientemente por izquierda donde controló un pelotazo encaró a dos hombres y se entró bien pero después se lesionó esperemos que no sea de gravedad porque venía siendo uno de los mejores jugadores de Newell's pero yo creo que tiene que jugar más de 9 que de volante por izquierda o de volante sí por donde lo ponga Burgos porque una cosa que no me gustó fue esa durante mucho tiempo del partido Alexis Rodríguez iba de 9 y Cristaldo por afuera ¿por qué no hacen al revés? ¿por qué no va Cristaldo de 9 de referencia de pivot que es lo que mejor hace y Alexis Rodríguez que dentro de sus limitaciones donde más se camuflan es por afuera que vaya a jugar de wing no lo entendía ese movimiento táctico de Burgos un 4 para el Churri y Cristaldo los que ingresaron desde afuera Nadalín jugó en una posición de la que no es habitué y no pasó demasiado sobresaltos y para colmo sacó una pelota en la línea que terminó valiendo un gol porque es así terminó valiendo un gol era un gol cantado y terminó despejándola en la línea con solvencia pero tampoco pudo ayudarlo a Cachabue a solucionar los inconvenientes que le generó durante los 90 minutos del gadillo un 5 para Nadalín Cabrera para mí es insólito que tenga más oportunidades no muestra ninguna característica positiva no es un delantero que sostenga la pelota no es hábil no define bien Escoco le puso una pelota espectacular le dijo Tomá y hacelo se fue solo cara a cara con el arquero y fue como que se quedó sin nafta para sacar el remate pateó mordido despacio afuera la tiró directamente con todo el arco a su merced realmente insólito menos definición que un televisor en blanco y negro pero no aporta nada no aporta nada un 2 para Cabrera no entiendo por qué sigue jugando en New West y Escoco es un monstruo es un fenómeno está mal físicamente me parece a mí le falta desde lo físico pero con la calidad que tiene le sobra para jugar en este equipo el tiempo que se le antoje porque no había entrado bien intentó jugar de enlace y le costó demasiado porque las pelotas que tenía no encontraba receptores perdió varias y terminó solucionando todo lo todo lo que había fallado en un minuto porque le colocó un pase a Cabrera fabuloso un pase fabuloso a Cabrera y que terminó fallando y a la jugada siguiente recibe un pase por tres cuartos de cancha controla no se apura levanta la cabeza y termina insertando un remate al ángulo fiel al estilo Escoco marca registrada de Escoco yo decía durante la transmisión que me hacía acordar a un gol que le metió a Unión allá por el 2012 a un gol que le metió a Racing creo que por el año 2006 de visitante bueno el profe Ledema se acordaba del gol a San Martín de San Juan yo también se me vino a la cabeza un gol que le hizo a Vélez en 2017 bueno una marca registrada de Escoco que es un fenómeno yo lo venía pidiendo es infaltable en este equipo esté como esté tiene que jugar quizás en estos segundos tiempos en estos ratos para marcar esa diferencia técnica y jerárquica que tiene Escoco un 7 para él es un fenómeno y Burgos a mí me genera una sensación ambivalente porque no me gusta para nada como juega el equipo no me gusta para nada el planteo no me gusta para nada como defiende creo que tiene suerte y no genera demasiado le falta ambición es un tanto mezquino el planteo y jugó contra el último por eso digo hoy ganó el mundo New West estará feliz pero no se puede quedar con esto porque se van a venir partidos mucho más complejos creo que va a tener que ser un poco más ambicioso no encapricharse con ciertos jugadores que ya he mencionado no quiero ser reiterativo ni redundante y y adelantar un poco más las líneas porque en definitiva lo mejor de Newell se ve cuando adelanta las líneas hoy por ejemplo tuvo todo el segundo tiempo para aprovechar los espacios y explotarlos que dejaba patronato y recién terminó liquidando el partido en la última lo apruebo porque obtuvo 6 puntos en 5 días que para este equipo es agua en el desierto un 6 para Burgos repaso las puntuaciones Aguerre 7 Cachabue 4 Calcaterra 7 Lema 7 Cabral 4 Negri 5 Pablo Pérez 7 Esforza 3 Alexis Rodríguez 4 Maxi Rodríguez 4 Cristaldo 4 Nadalín 5 Cabrera 2 Escoco 7 y Burgos 6 en este nuevo triunfo de Newells ante patronato en lo que es la antesala de su debut en la Copa Sudamericana